¡Dale, negro! ¡Hace dos horas me tenés acá con una simple picazón y la garcha! ¡Dale! ¡Veo tumor! ¡No! ¡Tumor! ¡Tumor sillitas! ¡Ah! ¡Veo que han llegado las 50.000 pajas! ¿Qué es no, negro? ¡Una paja más! ¡Y te explota la garcha! ¡No! ¡Qué incontencia! ¡Tranquilo, Bobby! ¡Hay una solución! ¿Qué? ¡Un lugar donde la paja es prohibida! ¿Qué lugar? ¿Dónde? ¿Dan pa' Afganistán? ¿Qué? ¡Negro, me estás jodiendo! ¡Que vaya a... ¡Afganistán! ¡La puta madre! Si me quedo acá, yo sé que la garcha me explota Me voy pa' Afganistán con un turbante de pichota No puedo ver más culos con carteta ni olor cocha Tengo una bomba de tiempo en la pelota Me van a meter kilos de arena y los fietes Se quedo porque le tendré que hacer un pente o un jeque Que quiere cortar las pelotas con este manchete Si no tiro una bomba soy un chorete Ananero, bienvenido a Afganistán Eso va a ganar ¡Viva pa' el cielo! ¡Aca de nuevo! ¡Chúpamelo! ¡Vario de melón! ¡Pero concha la puta se preparó! ¡Estoy en Afganistán! ¡Afganistán! ¡Eh! 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 ¡Afganistán! ¡Ven con todos los huevos! ¡Eh! 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 ¡Estoy en Afganistán! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien!